Eso que dice esta señora del agua en Chile, aquí lo tenía la familia Machado con la chatarra. Aquí en Venezuela, al que encontraran con chatarra en la calle, preso, porque eso era de los Machado. Y entonces, ¿vamos a seguir? No hay otra manera, la otra manera es que vayas preso, la otra manera es que vayas preso. ¡Vámonos! Y estamos hablando precisamente de estas mentiras de Diosdado Cabello y de este miedo que día a día se sigue notando aún más. Y hoy dejaremos en evidencia no solamente las mentiras, sino el miedo que hoy Diosdado Cabello tiene y cómo está intentando esconderlo o cómo está intentando atacar a eso que él considera una amenaza. Sin embargo, vamos a comenzar el programa del día de hoy con una noticia que se estuvo viralizando el día de ayer y que tenía preocupada a muchas personas. Pero todo puede ser cierto o puede ser preocupante dependiendo de quién realmente viralice esta noticia. Resulta que el diario RD Noticias publicó esto. Como leen allí, adiós primaria, presidente de Comisión Nacional de Primaria, podría abandonar el país. Más abajo dice, este miércoles la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias renunció a su cargo por considerar que no están dadas las condiciones para la realización de la consulta. De esto hablábamos el día de ayer, pero ¿quién dio estas declaraciones o quién posteó algo en sus redes sociales para que se diera esta redacción? Pues este Twitter lo posteó Indira Urbaneja. Indira Urbaneja la mencioné hace aproximadamente cuatro o cinco programas y también dije algunas características de esta analista política. Pues esta fue una de las extracciones con las que hicieron la siguiente redacción. La analista política Indira Urbaneja ha denunciado que el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, estaría planeando abandonar el país. En un mensaje publicado en Twitter, Urbaneja afirmó que Casal estaría intentando estigmatizar a María Carolina Uzcategui por no prestarse a una farsa, según las palabras de Indira Urbaneja, y que su renuncia sería un acto de valentía. Continúa la redacción. La vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias ha notificado su renuncia al cargo en medio de una controversia sobre la organización de las elecciones opositoras previstas para el 22 de octubre. En una carta de renuncia filtrada, Uzcategui afirma que no están dadas las condiciones técnicas y logísticas para que el proceso de primarias sea una consulta amplia y accesible para la mayoría de los venezolanos. Y la tercera parte de esta redacción, que es donde refleja precisamente el Twitter de Indira Urbaneja, dice lo siguiente. ¿Pretenden estigmatizar a María Carolina Uzcategui por no prestarse para una farsa, una mentira? Eso es un acto de valentía. En todo caso, que explique el señor Casal su plan de renunciar y por qué dejó a su familia fuera. No me hagan hablar porque hay pruebas, amenazas, amenazas y más amenazas. ¿Por qué digo yo que yo podría esperar entonces aquí sentado estas pruebas? De repente las hay, pero es que no les creo. ¿Saben por qué? Porque es que Indira Urbaneja no es ninguna analista política. Ella es chavista y declarada y se los voy a demostrar ahorita después que comente lo que voy a comentar. Indira Urbaneja no solamente ha jugado con el régimen chavista y madurista desde hace muchos años, sino que también es la responsable de entregar, así como lo están escuchando, de entregar a estudiantes, a los mismos jóvenes de resistencia que estaban en las calles defendiendo la libertad de Venezuela, tratando de conseguir la libertad de Venezuela. Ella fue la encargada de entregar a muchos de esos jóvenes de resistencia al SEBIN para posteriormente, no solamente ser juzgados, sino ser ultrajados, maltratados, humillados, vejados, violados en muchas ocasiones y de esto hay muchas denuncias. Ella fue una de las responsables de estos actos atroces. Indira Urbaneja. Además, aparte de que es conocida por ser chavista, voy a tapar mi cara, no importa, yo se los voy a dejar aquí en grande para que ustedes lean este tuit del día de hoy, 28 de julio, donde estaría, creo que cumpliendo año, la mortadela, ¿no? Lean. Epa, Chávez, feliz cumpleaños. Milité en el chavismo. Aquí trata de lavarse la cara ella misma. Nunca fui del partido, tampoco una militante de cargos ni ciegas, sino de convicción. Reivindico al pueblo que tiene por líder a Chávez. De mí jamás esperen ni traición, ni desprecio, ni traición. Eso sí, conservo mis críticas y diferencias. A ver, Indira, si dice que eres chavista, deje el miedo. Usted es chavista y todo el mundo sabe que usted es chavista. Así de simple. Usted es chavista. Tú no eres ninguna analista política. Tú le lavas la cara al régimen de Chávez. Entonces, intentas ahora ponerte a un lado y decir que no apoyas al régimen de Maduro cuando todo el mundo sabe que tú apoyas a esa causa. ¿Por qué? Porque tienes tus intereses personales. Indira, urbaneja. ¿Y por qué no creen sus amenazas? Porque ya bien hemos escuchado en distintas oportunidades o amenazas de la niña rata, Luis Rata, diciendo que el TCJ iba a impugnar estas primarias y que la iban a eliminar. Hace como cinco días dijo, esperemos en las próximas horas la decisión del TCJ. Han pasado aproximadamente cinco o seis días y todavía no se ha pronunciado absolutamente nadie. Escuchábamos las amenazas de la inhabilitación por parte de la Contraloría a María Corina Machado. Todavía hace más de dos semanas que se hizo viral este video de José Brito, si no estoy mal, creo que dos semanas, y todavía estamos esperando que se pronuncie la Contraloría. Entonces, sobre estas amenazas sin fundamento, no debemos preocuparnos. Así es simple. No debemos preocuparnos porque son simples amenazas. Lo único que quieren y lo único que buscan es desmotivar al pueblo de Venezuela. Pasando a este tema, para no seguirle dando tarima a Indira Urbaneja, vamos a ver la emoción de estos graduandos, porque Maduro les iba a hacer un regalo, bueno, dos regalos, dos magníficos regalos. Si escuchan la lluvia, este, pues, me disculpan, ¿no? Dos magníficos regalos les iba a hacer Nicolás Maduro a estas personas que se estaban graduando. Vean qué era y vean la euforia. Les voy a dar dos regalitos. Una tablet moderna para su ejercicio. Y un bono especial para todos y todas. ¡Felicitaciones, muchachos! Yo voy a decir algo, y yo creo que la mayoría de ustedes debe estar de acuerdo con lo que voy a decir, creo yo. Así estará un país, así estará un país, cuando unos universitarios, al graduarse, reaccionan de esta manera eufórica, porque les van a regalar una tablet. Porque les van a regalar una tablet y un bono especial. ¿De cuánto puede ser el bono por el amor de Cristo para reaccionar de esta manera? ¿Por qué mejor no les regalas un país, Nicolás Maduro? Yo creo que todo el país y el mundo, creo, que agradecería que nos regales eso. Una nación libre. ¿Por qué no nos regalas un país? Pero para terminar la idea, vuelvo y repito, ¿cómo estará un país cuando unos universitarios, al graduarse, reaccionan de esta manera? Porque un político, un dictador, les ofrece regalarles una tablet. Pero es que acaso les va a regalar el último iPhone. Porque es que no me explico la euforia con la que reaccionan, porque les van a regalar una tablet. Les voy a dar dos regalitos. Una tablet moderna para su ejercicio. Y un bono especial para todos y todas. Y no te lo pierdas con la boina. Yo voy a decir una cosa. Y es que muchos venezolanos, hablando de ellos, tienen el país que se merecen y al parecer el país que les gusta. Pero afortunadamente, el 90% de los venezolanos, que ya ha comprobado estadísticamente, está en contra de esto. De esta falta de respeto. Aquí les están faltando el respeto y ellos no se dan cuenta. Ellos aplauden, brincan y saltan. Esa es la realidad de Venezuela. Vámonos al tema de Diosdado Cabello, que yo sé que muchos de ustedes lo están esperando. Diosdado Cabello, desde hace algún tiempo, tiene un miedo que no puede esconder, al igual que Jorge Rodríguez. Pero es que vamos, son dos de las piezas fundamentales del régimen de Chávez. Y serían los principales afectados, después de Nicolás Maduro, si el régimen llegase a caer. ¿Y de qué manera él trata de esconder su miedo? Atacando. Y es la única manera en que puede intentar disminuir la popularidad de los que hoy representan una amenaza para ellos. Pero simplemente ya no pueden hacerlo. Ya no pueden engañar al pueblo. Estas fueron unas declaraciones de Diosdado Cabello. Por cierto, montó este video en Instagram. Y yo quiero que ustedes vean con detenimiento cómo él editó, obviamente, este video. Y cuál es el mensaje que él intenta dejar. Préstenle atención, porque este video, a partir de este momento, es una perlita. Que ustedes deberían compartir con todas y con todos. Ustedes saben que sectores de la oposición, usted los escucha y todos ofrecen. Lo primero que ofrecen es privatizar todo. Yo lo he dicho por la calle del medio, algunos se horrorizan. Aquí hay que privatizar todo. Cambio al modelo político. Que va a privatizar. Montarlo en un plan de privatización masiva. Uruguay se seca y en las casas se bebe agua salada. El agua embotellada escasea y se vende al triple de lo habitual. Aunque parezca una locura y violatoria de los derechos humanos, en Chile el agua es propiedad privada. Es una realidad desde los años 80. Y esto sucedió con la llegada de la ultraderecha neoliberal al poder. Eso que dice esta señora del agua en Chile, aquí lo tenía la familia Machado con la chatarra. Aquí en Venezuela, al que encontraran con chatarra en la calle, preso. Porque eso eran los Machado. Por supuesto, por supuesto que vamos a revisar. Por supuesto. Y es que aquí es donde te voy a matar el piojo en la cabeza. Diosdado. Porque es que resulta que según la historia reciente, quienes tienen prohibido eso son ustedes. Pero vamos a repetir este pedacito porque es que yo quiero que la gente esté clara de lo que tú dijiste. Diosdado cabello. Afortunadamente yo por este canal cubrí esa noticia hace dos meses. Cuando salió Ernesto para Keima, allá en el Tigre. Y llegó Lili Osuna. Pues bueno, esa noticia. Eso que dice esta señora del agua en Chile, aquí lo tenía la familia Machado con la chatarra. Aquí en Venezuela, al que encontraran con chatarra en la calle, preso. Porque eso eran los Machado. Preso. Bueno. Vean esta pequeña probita de Diosdado. Tú siempre pides una probita. Aquí está una probita de Diosdado. Una solita. Y entonces vamos a seguir. No hay otra manera. La otra manera es que vayas preso. La otra manera es que vayas preso. La otra manera es que vayas preso. ¿Te parece justo? Esto está prohibido. Esto no se puede hacer. Exactamente. Eso era lo que iba a preguntar. Pero entonces, según lo que está diciendo Diosdado, esto está permitido. No, Lili Osuna. No está permitido. Porque eso es lo que acaba de decir Diosdado Cabello. Que el que iba preso era antes. Porque eso era de los Machado, ¿no? Esto está prohibido. Esto está prohibido. Esto no se puede hacer. Hay otro carro con chatarra, míralo. Otro carro con chatarra. Entonces no tengo que llamar a los cuerpos policiales. Entonces Diosdado, explícanos, explícanos, Diosdado. Y esto fue hace dos meses, año 2023, papá. Año 2023. Pero como a mí, siempre me ha gustado. Reventarles la verdad en la cara con la constitución que ustedes mismos redactaron. Porque el próximo artículo que ustedes van a leer, o que yo leí en aquel momento y que ustedes van a escuchar en este momento. Entró en Gaceta Oficial en el año 2017. Para ser más específico, el 20 de abril del año 2017 entró en vigencia esto que van a escuchar. 2017. Es decir, redactado por ustedes, Diosdado Cabello. Vean. Dice, decreto número 2795, mediante el cual se reserva al Ejecutivo Nacional la compra de residuos sólidos. De aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en cualquier condición. Así como de residuos sólidos no metálicos, fibra óptica y fibra secundaria, productos del reciclaje del papel y cartón. Tales materiales se declaran de carácter estratégico y vital para el desarrollo sostenido de la industria nacional. Entre paréntesis, Presidencia de la República. Mire, tenía la misma camisa que el día de hoy. Entonces, Diosdado. Ahí está. En Gaceta Oficial desde el año 2017. Y no era con los machados que la gente iba a presa cuando reciclaba chatarra. ¿Por qué es que eso era de los machados? Ahora se considera material estratégico. Ahora sigue siendo prohibido. Me puse a buscar a ver si encontraba algo de que eso fuese de los machados. Y yo personalmente no encontré nada. Si alguien encuentra algo, abajo está el link de Telegram. Pueden dejarme toda la información que yo con seguridad la voy a postear. Porque si por algo se ha caracterizado mi canal es por ser objetivo. Lo que está bien, está bien. Y lo que está mal, está mal. Venga de donde venga, compadre. Si un policía hace algo malo, se denuncia. Si un policía hace algo bueno, se felicita. Así de simple. Entonces, si usted tiene una prueba de esto que dice Diosdado, envíenmela. Que yo con seguridad lo voy a postear. Pero sin embargo, vamos a colocar nuevamente un fragmento de este video de Diosdado. Porque es que una de las cosas que más me gustó es que la gente ya no se cree en sus cuentos. Y de hecho le respondieron personas que también viven en Chile y otros que viven en Venezuela. Y que están de acuerdo con la privatización. Ojo, yo no estoy de acuerdo con la privatización de todo. Pero sí con la privatización de muchísimas cosas. Vamos a ver. Usted sabe que sectores de la oposición, usted los escucha y todos ofrecen. Lo primero que ofrecen es privatización. Vamos a adelantar. Todo. Es una privatización masiva. Uruguay se seca y en las casas se bebe agua salada. El agua embotellada escasea y se vende al triple de lo habitual. Aunque parezca una locura y violatoria de los derechos humanos, en Chile el agua es propiedad privada. Es una realidad desde los años 80. Y esto sucedió con la llegada de la ultraderecha neoliberal al poder. Eso que dice esta señora del agua en Chile, aquí lo tenía la familia Machado con la chatarra. Aquí en Venezuela, al que encontraran con chatarra en la calle, preso porque eso eran los Machado. En fin, estas fueron las respuestas que le dieron, que me hace cortocircuito cada vez que escucho este degenerado decir que no, que es que la gente antes iba presa con la chatarra porque era los Machado. Menos mal, menos mal que aquí podemos mostrar las pruebas calienticas. Bueno, estas fueron una de las respuestas que le dieron a Diosdado Cabello. El primero, Andrés García, Andrés Tres García Araya. Acá en Chile, el agua la privatizó los gobiernos de izquierda. Lo que dice la niña en el video es mentira. Chile tiene el mejor sistema de agua potable en toda Latinoamérica y de mejor calidad. Es mejor, perdón, es muy raro no tener agua y cuando la cortan la reponen en poco tiempo. Además, se puede beber de manera directa de las llaves, al contrario de muchos otros países donde la tienen que hervir primero. Además, el porcentaje de personas con agua potable es el más grande de Latinoamérica. Son muy pocas las personas que no tienen agua potable. Héctor Molina, 32, por su parte colocaba el metro de Caracas, era privado y funcionaba a la perfección. Ahora que es público, funciona mejor. Supongo yo que quiso preguntar de manera sarcástica. Jesús Ram 4268, Diosdado. Tú no entiendes que eso es lo que quiere Venezuela, progresar. Y la única manera es que venga empresas de otros países. ¿Tú crees que diciendo eso la gente se va a asustar? Ustedes destrozaron el país. Ese, no se vayan, porque todavía vienen más. Pero aquí estamos demostrando, y la gente está demostrando que ya está clara. Que ya no come de ese discursito de que a los venezolanos tienen que regalarle todo, porque nosotros queremos ganarnos, ganarnos las cosas. Porque hemos aprendido, gracias a la migración, hemos aprendido que mientras tú pagues el servicio que estás utilizando, que además es lo lógico y es lo legal, mientras tú pagues ese servicio, tienes el deber y el derecho de reclamar cuando ese servicio no esté funcionando. Porque lamentablemente la gente en Venezuela no puede protestar, o mucha gente en Venezuela no puede protestar cuando se les va la luz, no puede protestar cuando se les va el agua o cuando sale podrida. Como sucede normalmente en todo el país, es precisamente porque ustedes vendieron esta pantalla de que todo tenía que ser regalado, de que todo tenía que ser subsidiado a nivel de servicio para ustedes hacer todo el desastre que han hecho. Y que la gente no pudiera reclamar, ¿por qué? Porque no paga, pero ya la gente está clara. Pero vamos a ver más comentarios de los que le dejaron a Diosdado, porque él quiso hacer una gracia y le salió una morisqueta. Y todos los que quieran pueden ir a su Instagram y revisar este video y revisar todos los comentarios. La gran mayoría está a favor de lo que están proponiendo los nuevos políticos o de las nuevas propuestas que están haciendo, o que políticos nuevos no son. Mar Rodríguez H. ¿Cuál ente público funciona correctamente en Venezuela? Ninguno, podría decir yo. Torrealba Mirza. No hay nada más peligroso que confiar en quien mira el mundo a través de la ambición y el poder. Este yo no sé si lo hizo por los políticos de derecha que María Corina Machado y todos estos que están proponiendo privatización, o si en serio lo dice por Diosdado Cabello, que yo creo que iría más acorde con ellos. El Estado Lara con el agua pública y llevamos más de un año con un racionamiento, incluso algunos sectores sin agua. Esto es con la política que tú vende desde Osnado Cabello. La gente está clara. Pelkis Ontiveros 96.035, pero en Chile no falla el agua. Estoy de acuerdo que la privaticen. Carelis, el nivel de descaro más grande de la historia. Totalmente de acuerdo contigo, Carelis. Y por último, vamos a mostrarle este último capture. ¿Por qué que fueron muchos? Hay infinidades de comentarios. Está muy bien que privaticen. Ah, no, 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 no la he cambiado. Ahora sí. Está muy bien que privaticen todo. Así las cosas funcionan. No como ahora, que todo se ha hecho mier. Puntos suspensivos. Distraga al pueblo buscando qué comer, que nosotros nos encargamos de llevarnos todo. Rances, Venezuela. Qué raro. Son todos países con los mejores índices de vida. El otro dice privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Esa es la receta de la ultra neoliberal. Este chavista lo quiso decir en contra de los que hoy pretenden privatizar las cosas en Venezuela. Pero yo creo que esto va más acorde precisamente con los con los politiqueros del chavismo. Porque ellos son los que han privatizado sus ganancias, porque los únicos que tienen derechos son ellos. Pero realmente han nacionalizado las pérdidas. La desgracia fue es lo único que ellos han nacionalizado en Venezuela. Pero las ganancias son privadas. Única y exclusivamente de ellos. Mientras venden un socialismo, viven como capitalistas y capitalistas salvajes, compadre. Porque solamente un capitalista salvaje asesina a un pueblo con la única intención de llenarse los bolsillos. Si el último es Ricardo Coa, he revisado el tema de la chatarra y es falso. Saca tú una prueba de que eso haya sido así. En cambio, recientemente puede ver cómo la... Bueno, precisamente miren cómo la alcaldesa del Tigre, esposa de un aprovechado que puede ir preso porque esa chatarra que transportaba un padre de familia era material estratégico. Por ahí me imagino que seguía el comentario. Pero bueno, aquí se lo acabamos de mostrar. Y precisamente yo lo monté en aquel entonces, hace dos meses. Los que no lo han visto pueden ir a buscarlo. No recuerdo cuál es el título del programa. Ahí está todo. Entonces, Diosdado, ¿de qué hablas? Las pruebas se tienen que sacar. Te has convertido. O bueno, siempre lo has sido, pero ahora aún más. Tu programa lo has convertido en un programa de chismes. En un programa de estupideces. En un programa de esos donde tú hablas y hablas y hablas y hablas y despotricas y haces lo que te da la gana. Pero no muestras una prueba. Esa que tú pides siempre. No muestras una. Una solita. Una sola prueba, Diosdado. No la hay. Y para terminar de demostrar cuál es el miedo que tú tienes. Vamos a mostrar un video tuyo en San Agustín. Porque es que ahora tú andas haciendo contracampaña. Tú. Porque ni siquiera Maduro. No, no, no. Es que el más interesado eres tú. ¿Por qué? Diosdado. Él ha tratado de vender la idea de que actualmente siguen teniendo un gran pueblo chavista. ¿Sí? Y que ellos no se llevan a personas de otros sectores para llenar un mitin de ellos. ¿No? Vámonos a San Agustín. Diosdado. Estuviste hace pocos días, ¿no? Esta fue la marea roja que acompañó a Diosdado. Por cierto, antes de mostrarlo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Diosdado decía a los de la derecha no se equivoquen? ¿Por qué hago que bajen los cerros? Hacemos que bajen los cerros. Bueno, San Agustín, papá. Este fue el cerro que bajó. La bola ya también. Pero San Agustín, perdónenme. Traten de escuchar lo que dice la persona que está grabando porque se confunden las voces debido a que Diosdado está hablando allá en la tarima aquella. Y el que está grabando también trata de hablar. Préstenle atención al que está grabando todo lo que dice. Venezuela, esto fue lo que pudo hacer Diosdado Cabello en San Agustín del Sur. Ahí donde están ellos concentrados, eso no tiene ni 50 metros. Y toda esta gente que está aquí no son de San Agustín. Mira, esto es todo lo que ellos hicieron. Aquí en el Afinque de Marines, en Agustín del Sur. Están los niños. Este es San Agustín. Aquí es San Agustín de madera. Esto es todo lo que pudieron traer y con gente de afuera. Ahí, ahí se los voy a dejar para que ustedes vean. Esa es la marea roja. ¿Y saben cuál es el miedo de Diosdado? En estos días, cuando ella iba a Maiketía, pues ahí la interceptaron. Cuando yo apenas en camino, no era ni siquiera el sitio de encuentro, la interceptaron por órdenes de Diosdado. ¿Y qué pasó? El mismo pueblo que iba transitando defendió a María Corina Machado. Los que iban transitando, en cambio ellos dicen que van para un mitin en tal parte del país con mucha anticipación y sin embargo tienen que llevarse a personas de otros sectores de esa localidad para intentar medio llenar, para hacer el parapeto. ¿Cuántas photoshop deben haber salido de allí para poder hacer una supuesta marea roja? Pero aquí está el video grabado desde atrás, ¿no? Desde atrás. Y ahí mismito se ve Diosdado que había en la tarima. ¿Cuánto puede haber ahí? ¿De 50 a 100 metros? No creo que llegue a 100 metros. No creo. No creo que llegue a 100 metros. Esa es la marea roja. Ese es el pueblo chavista. Y eso es lo que aterra a Diosdado Cabello. Eso es lo que aterra a Jorge Rodríguez. Eso es lo que aterra a Nicolás Maduro. Perdieron al pueblo de Venezuela. Y la mayoría, la mayoría de ese pueblo que era chavista, hoy se ha decepcionado y prefiere apostar por María Corina Machado. Porque hay muchos que dicen, María Corina Machado no la van a apoyar los chavistas porque siempre ha sido muy radical, resulta que muchos chavistas prefieren hoy por hoy votar por María Corina Machado, aunque no sea de la preferencia de muchos. Yo creería, yo creería que María Corina Machado podría cambiar algunas cosas, pero mientras sea la opción que esté amenazando contumbar al régimen de Nicolás Maduro, por ahí me voy a ir, compadre. Yo no, o sea, no hay que estar inventando. No hay que estar inventando, que por cierto voy a aprovechar para aclarar algunas cosas. Hay muchas personas que dicen, por eso es que estamos como estamos, porque estamos escogiendo al primero que llegue. Pero es que eso, para empezar, en este momento eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Ya después, cuando se salga de esta porquería que está gobernando Venezuela, ahí sí vamos a detenernos a pensar y vamos a ver a quién montamos. Uno que nosotros creamos que sí pueda gerenciar el país como Dios manda. Pero ahorita, ahorita hay que votar por el que quede. Así de simple. Me guste o no me guste el candidato, porque si queda, por ejemplo, César Pérez Viva, que no me gusta, pero en lo absoluto nada. El que menos me gusta, César Pérez Viva. Colócanos a todos. El que menos me gusta es ese. Y si queda él, voto por él. Así de simple. Así de simple. Pero va a quedar María Corina Machado y eso es lo que hay que defender. Y ya para concluir, vamos a mostrarles al pueblo chavista que todavía no se ha convencido que apuesta por estos políticos que sí aman al pueblo. Este video, no sé de qué data es, no sé si es viejo, no sé si es actual, pero es un video que sucedió en realidad. No es un holograma. Es un video real. Esto fue lo que le respondió Jorge Arreaza a unos zulianos que estaban pidiendo un poco de ayuda. ¿Para qué? Véanlo en el video y vean qué le respondió Jorge Arreaza. Estábamos hablando de la electricidad. Recuerden que el Zulia ha sido el estado más golpeado con el problema eléctrico. Esto fue lo que respondió Jorge Arreaza. Háblate con Rainer, que eres el alcalde. Háblate con Rainer, acuérdate que yo no tengo recursos. No, el yerno de Chávez, nada más y nada menos. Yo no tengo recursos y no soy alcalde ni siquiera. No soy alcalde ni siquiera. ¿A qué viene entonces? Escucha lo que dice la señora. Entonces, ¿para qué viene? ¿Para qué viene entonces? Y es totalmente cierto. ¿Para qué vas? ¿A qué viene entonces? No tiene ni siquiera la decencia, así sea por mentira, porque eso es lo que los caracteriza a ustedes, la mentira. Pero no tuvo ni siquiera la decencia de decirle, hermano, te aseguro que me voy a llevar tu propuesta. Te aseguro que me voy a llevar tu petición. Vamos a ver qué podemos solucionar. ¿Por qué? Porque si él es un desgraciado, que ha defendido tanto y ha jalado tanto mecate al régimen de Maduro, entonces lo más lógico es que si tú has vendido el amor al pueblo degenerado, lo más lógico, bruto, animal, bestia, es que demuestres, así sea por mentira, el amor al pueblo y no le salgas con estas patadas al pueblo que prácticamente los montó allí. Habla con reines, porque yo no tengo recursos y acuérdate que yo no soy ni siquiera al alcalde. ¿Qué te pasa? Pueblo chavista, este video lo quise colocar única y exclusivamente para ustedes. Para que recuerden y vean y se den cuenta quiénes son los que apoyan a este régimen y que ustedes muchas veces han apoyado a esta gente que habla de amor al pueblo y esta es la realidad. Aquí yo no veo amor al pueblo. Y ahora sí, para concluir, César Moya decía lo siguiente. Vamos a quitar mi cámara acá un momento. César Moya critica la doble moral de Jorge Rodríguez, cosa que siempre hemos criticado por acá, y dice lo siguiente. Este es Jorge Rodríguez, ya les vamos a mostrar la imagen, ¿no? Este es Jorge Rodríguez, el mismo que les dice que hay que sacrificarse para no perder los logros obtenidos en revolución. Lo que no les dice es que mientras sus hijos, los hijos suyos, de usted que me está viendo, carecen de pupitres, su hijo, el de Jorge Rodríguez, estaba bien cómodo en México, en una universidad pagada en dólares. A eso él le llama igualdad. Y aquí les voy a colocar la imagen de a lo que se refería, César Moya. Esta es la igualdad. Miren, los niños sentados en el piso, en un salón en el piso, porque ni siquiera tienen pupitres. Así están nuestros niños en Venezuela. Mientras ellos, ¿qué? ¿Ah? Bien cómodos. Bien cómodos. El hijo en una universidad en México. Y la hija está por allá como que es en Amsterdam, en Alemania. Mira, una cuestión así, pero bien lejos que está. Esta es la igualdad de la cual Jorge Rodríguez siempre habla. ¿Ah? Y el pueblo chavista aplaude, grita, brinca y salta. Porque después que te graduaste de la universidad, entonces te regalan una tablet. Esa es la realidad de Venezuela. Ese es el miedo de Jorge Rodríguez, precisamente. No perder todo lo que han alcanzado. Ese es el miedo de Diosdado Cabello. Y por eso anda haciendo una contracampaña como si el candidato fuese él. Anda desesperado. Si no tienen miedo, ¿por qué tanto ataque? ¿Por qué tanto, tanta campaña, tanta movilización? Diosdado Cabello que ni salía. Ahora anda recorriendo todo el país. Ahora anda recorriendo todo el país porque le tiene más miedo a una balaga naranjada y a que le metan un pepazo por ahí. Porque mucha gente tiene ganas de hacerlo. Yo personalmente lo prefiero vivo. Yo prefiero a todos los personeros del régimen vivos. Vivos. Porque es la única manera de que ellos puedan pagar todo lo que le han hecho a Venezuela. Muertos no. ¿Para qué? ¿No? Vivos. Y estoy casi seguro que la gran mayoría de los venezolanos quieren a Nicolás Maduro, a Jorge Rodríguez, a Diosdado Cabello y a todos los demás vivos. Vivos. Mi gente, no me queda más nada que decirle. Muchas gracias por acompañarme. Si a usted le gustó que le restregáramos las verdades en la cara a Diosdado Cabello, entonces comparta este programa con todas y con todos sus amigos. Muchas gracias por el apoyo que hemos venido recibiendo. Y precisamente por esta misma línea vamos a seguir. Vamos a seguir defendiendo la verdad en Venezuela y vamos a colocar cada día nuestro granito de arena para ir convenciendo a más personas de que debemos decirle ya a la dictadura de Nicolás Maduro. Será hasta la próxima. Esto fue Habla la Sociedad. Gracias. 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 Gracias.